Y ahora adelante Loco, otra vez Esta cosa que está fallando Ya me tiene chocado Y este es tuyo José Juan Hernández Más de Más de Más de Más de Me enamoré locamente de Rosita Que me la llevo, me la llevo pa' mi casa Pero mi compa que sorpresa me he llevado Aquí te cuento lo que con ella me pasa Se jurece que yo salga pa'l trabajo No se acostumbra a que la deje solita Esa Rosita es una niña muy mimada Se duerme solo que le rasgue la espaldita Como la quiero con ella soy complaciente Porque a sus hábitos está acostumbrada Oye mi compa me pide todos los días Que yo le de su chupón por las mañanas Ay mi linda Rosita Quiere su chupón Que se lo de por las mañanas Quiere su chupón Que se lo de todos los días Quiere su chupón Que se lo de en la boquita Quiere su chupón Ay mi linda Rosita Quiere su chupón Que se lo de por las mañanas Quiere su chupón Que se lo de todos los días Quiere su chupón Ella lo quiere en su boquita Quiere su chupón Y para todo el sureste ¡Puro sabor! ¡Oye loco! ¡Saca la galleta! Me enamoré locamente de Rosita Que me la llevo, me la llevo pa' mi casa Pero mi compa, qué sorpresa me he llevado Aquí te cuento lo que con ella me pasa Se enjurece que yo salga pa'l trabajo No se acostumbra a que la deje solita Esta Rosita es una niña muy mimada Se duerme solo que le rasgue la espaldita Como la quiero con ella soy complaciente Porque a sus hábitos está acostumbrada Oye mi compa me pide todos los días Que yo le dé su chupón por las mañanas ¡Ay mi linda Rosita! ¿Quiere su chupón? Que se lo dé por las mañanas ¿Quiere su chupón? Que se lo dé todos los días ¿Quiere su chupón? Que se lo dé en la boquita ¿Quiere su chupón? Ay mi linda Rosita ¿Quiere su chupón? Que se lo dé por las mañanas ¿Quiere su chupón? Que se lo dé todos los días ¿Quiere su chupón? Ella lo quiere en su boquita ¿Quiere su chupón? Y este mambito Te lo tocamos ¡Ahora! ¡Chu chui! ¡Chu chui! Que se lo dé en la boquita ¿Quiere su chupón? ¡Ay mi linda Rosita! ¿Quiere su chupón? Que se lo dé por las mañanas ¿Quiere su chupón? Que se lo dé todos los días ¿Quiere su chupón? Ella lo quiere en su boquita ¿Quiere su chupón? ¡Oye! Con los petales del sabor ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Te gustó?